¿Qué hiciste hoy contra el mosquito? El dengue, el zika y el chikungunya son enfermedades vectoriales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Para prevenirlas, es importante evitar que se acumule agua en recipientes, mantener limpios patios y jardines, desechar todos los objetos inservibles capaces de acumular agua lluvia. Al dengue, al zika y al chikungunya no les hagas lugar en tu hogar. Una campaña del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2016 Ariel Fernando Rojas Rodríguez, alcalde. San Gil, una gerencia social.